Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está, nublada, y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti, me tienes como un perrerío Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Me sigue lloviendo Me sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Me sigue lloviendo Me sigue lloviendo al corazón No, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te di de más Dime qué pasó Dime qué sobró Dime qué faltó Pero dime algo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no Y en mis ojos no va a doler Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no Y en mis ojos no va a parar No va a doler No pararé yo Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón No para de llover No para Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón